...hacer la conferencia de prensa, porque en realidad queremos dar a conocer a la comunidad los distintos trabajos que venimos realizando, porque partimos de una base que consideramos que Guadalajara no está en condiciones de soportar los recursos políticos de la madre de Guadalajara, sino como mujeres y trabajadoras que somos pretendemos fortalecer nuestra actividad elaborando un proyecto político y el proyecto político tiene que ser en función de cosas reales y concretas, lo que Guadalajara es así. Bueno, en principio hemos tomado como temática la realización de unas fotos que vamos a pasar, que reflejan al menos que es la realidad en la que los habitantes de la ciudad de Guadalajara estamos viviendo. Para ello, le pido, por favor, si podemos empezar con una referencia de las fotos de Guadalajara, con los distintos recorridos de los barrios que he hecho la compañerada en su conjunto observando la realidad de Guadalajara. Y así arrancamos con el barrio de Defensa Costera. ¿Y por qué tomamos como referencia del barrio de Defensa Costera? Porque en realidad es la puerta de ingreso a la ciudad. Y se podrá observar la falta de mantención que tiene este barrio, que fundamentalmente, como lo que hace a los desagües, a los desagües, a los desagües de la provincia de Guadalajara, veredas que están totalmente atrapados de desagües. Y con poca probabilidad, por supuesto, que los días de lluvia pueda producirse el corrimiento adecuado del agua. Indudablemente que se necesita urgente la realización de la geometría de este barrio, por cuanto el nivel de calle es superior a su heredad. Yo creo que las fotos son las últimas de los puestos que las parábamos. Bueno. Luego, pasamos, si podemos pasar a la razón de la estira. Un gran reclamo que nos hicieron los vecinos es la falta de presión de agua en una constante entacidad. Pero también observamos, pormenorzadamente, por ejemplo, el desagüe, gracias a mi esto que se está moviendo ahí, y que inclusive le ha reído un dolor de cabeza en el municipio, donde, por la falta de mantención de este desagüe, se ha producido, se ha socavado el inmueble de la vieja pretera, y creo que en este momento se le está iniciando una demanda al municipio por daño, producto de la falta de mantención de la municipalidad que nos ha asustado. Aparte de recurrente, la situación de cada uno de los barrios, seguimos con el barrio Molino, si puede ser, donde es constante la falta de atención, es constante la falta de prestación de servicio, a tal punto que, yo ya lo he comentado con algunos periodistas, parece increíble, pero hasta algo expresido lo desagüe, esto demuestra claramente la falta de prestación de servicio, la falta de atención del Estado para los vecinos que viven en la administración. Por otra parte, seguimos con el barrio Molino, y así podemos observar como tal Sajón, que delimita el barrio con la planta de mantenimiento de residuos, uno podrá evidenciar claramente qué condiciones ocurren más bien con los vecinos de este barrio. A tal punto, en dicha situación no se permite hacer de liberar la realidad humana en la desagüe, sino también es imposible que se puedan erradicar enfermedades. Hay que tener presente que ese Sajón del barrio Molino termina allá en el desagüe que va al reservorio de nuestra ciudad. Pero aparte, si seguimos avanzando, por favor, se puede observar también la falta de atención en cuanto al tema del tratamiento de la basura en esa zona.